qué pasa con chinos el día de hoy haremos el vídeo de preguntas incómodas recuerda seguirnos por todas las redes sociales que son facebook y están aquí abajo en la caja de descripción te dejamos todos los links para que vayas y te suscribas más bien no sigas con en suscribirte para que lleguen notificaciones claro que pica la campanita para que te lleguen los vídeos pregunta 1 ha sido cruel o malo en alguna ocasión con alguien no les diremos porque no me dicen si sí o si no dicen que si lo tienen que responder pero si quieren la respuesta de este será para un próximo vídeo si llegamos a las 5 mil risas en este vídeo les haremos esas preguntas que estamos diciendo si sí o si no se las responderemos más en concreto a quiénes y por qué pregunta número 2 ¿tienes algún miedo que no le hayas contado a nadie? sí ¿le tengo miedo? si quieren la respuesta ya saben le pueden 5 mil vistas para hacerles el vídeo de cada una de las preguntas que diga sí o no y aclarárselas pregunta número 3 ¿cuál es el mayor rechazo que has tenido en el amor? yo no he tenido ningún rechazo ni yo ¡ayaja! cuarta pregunta ¿hay algún secreto que no le hayas contado a tus padres? sí no, mentira, no no, no, no yo sí, pero después se dieron cuenta bueno, no digas porque no dices si dices sí, es cierto igual ya sabía la respuesta pregunta número 5 ¿te consideras una persona feliz? ¿hubo un tiempo en el cual hemos estado cambiando emocionalmente? aquí se ve un poquito más explícito ahorita con esto que estamos en la cuarentena o sea que estamos aislados o sea sinceramente aquí sí nos están afectando un poco las emociones que están un poco de cambio radical y nos dijo que para toda la gente cuando tú estuviste feliz, enojado o sea anda como nadie por la vea pero ahí hermanos, o sea haciéndonos bien pero a veces a la cuarentena del encierro como que sí afecta un poquito a la cabeza no lo razona la mente mientras tengamos vida, salud un lugar donde refugiarnos así, todo el razón de la comida no hay algo que no tienes por qué preocuparte estamos bien pregunta número 6 ¿qué es lo que más te gusta de tu persona? lo que más me gusta de mi persona es que he sabido sobrellevar las cosas y he luchado por alimentar hacer mayor cosas personales o sea por superar lo que me gusta de mi persona es que nunca me había convencido hasta lograr pregunta número 7 ¿qué es lo que menos te gusta de tu persona? lo que menos me gusta de mi persona es que... soy muy chillona o sea, si yo chillo por estar feliz chillo por estar contenta o sea, no sé si decir lo que no me gusta es que a veces estoy super feliz y estoy llorando o sea, y riéndome pero es como que ni siendo mía o sea, no me gusta llorar en todo momento no, es que estoy enojada lloro, estoy triste lloro estoy feliz o sea, pues tristeza pues dices, obviamente lloras pero feliz y estoy llorando o sea, ahorita el hecho de estar grabándome con 9 y siento ganas de llorar pero me tengo que agotar lo que no me gusta de mi es que soy muy seri o sea, últimamente ya no o sea, me he ido quitando claro, he ido trabajando en eso para no ser tan penoso pero sí, soy muy penoso disculpa que me esté agarrando la nariz pero es que como te digo, Lely y como están aquí las plantas me da mucho alergis y me da mucho convenzón algo sí quiero comentar si se fijaron en los videos anteriores en muchos de los videos al principio me hizo muy tímido y conforme pasan el tiempo se empezó a hacer más abierto mentalmente la verdad disculpen si me veo más negro de lo normal pero está dando el sol les vamos a platicar algo este video lo grabamos por segunda vez y el otro, el tag de la mascota si ya lo vieron anteriormente también lo grabamos doble vez porque resulta que habíamos grabado y tuvimos fallas técnicas del sonido les voy a comentar algo rápido ya había editado las fotos que vamos a poner en este video bueno en el video anterior en este no y dije ¿sabes qué? hay que empezar a editar el video y ya cuando lo puse el audio se escuchaba mal y quedó nos veíamos con muy buena luz natural todo muy bonito se veía perfecto lo único que nos veía pero fue el sacado del sonido lo bueno es que se me ocurrió editar el video ahora y nos dimos cuenta porque si no lo hubiera si no lo hubiera editado nos hemos dado cuenta muy tarde y lo hemos hecho más en coraje y de hecho lo empezamos a grabar era la una la una y media y son las 5.11 ya o sea y es que pues era lo que comimos y todo eso pregunta número 8 y es lo más loco que has hecho por amor lo más loco que hemos hecho por amor yo creo a ver si no me equivoco vamos a ver si tendrá la respuesta comenzado en YouTube exacto o sea voy a lo más loco que hemos hecho porque es lo por amor por los dos algo que queríamos desde hace años que lo teníamos en mente y este el 2019 fue el año que decidimos lograrlo ya o sea estamos en realidad pregunta número 9 si pudieras borrar alguna experiencia de tu vida negativa ¿cuál sería? no tengo ninguna porque todo lo que hemos vivido tiene su proceso y tiene un porqué y creo que si no hubiera habido esas cosas malas no hubiéramos reflexionado no hubiéramos tenido lo que hoy tenemos y las metes por superarte cada día más y intentarlo más porque la verdad hubo cosas muy fuertes que yo creo que eso sí lo vamos a contar muchísimo más adelante yo me he tenido casi experiencia negativa no creo pero así que todo lo que nos ha pasado debo que ha de ser por algo es la vida que te toca claro que ha de ser por el fin pregunta número 10 ¿qué te parece en tu vida? te viví de alguien conmigo al lado porque pasé un momento muy malo malos buenos y muy buenos todo eso me ha servido para ir aprendiendo cada día más dar mejor de mi día a día y intentar por más cosas y nuevos proyectos qué metas que te vas haciendo cosas que me hicieron abrirme más mentalmente y desarrollar más con mis personas mis seres queridos y todo eso y personalmente todo muy bien yo no cambiaría nada en mi vida ahora sí que si soy lo que soy ahorita es por todo lo que he hecho bueno o lo que he hecho mal no lo hablaría por mí sino a lo mejor por alguna manera que hace algo bien eso yo que va a ir por un buen camino si hace algo mal va a ir por un mal camino nosotros somos los que hacemos nuestra vida ¿cómo es nuestro camino exactamente? pregunta número 11 ¿le ha hecho el corazón a alguien? no no pregunta número 12 ¿cuánto fue la última vez que mentiste? yo creo que hace como una cien más o menos yo ayer y fue a él y ya le expliqué por qué pregunta número 13 ¿alguna vez has estado con alguien para olvidar a la otra persona? no nunca lo haría pregunta número 14 ¿has jugado con los sentimientos de alguna persona? hemos jugado con los sentimientos de una persona que son nuestros sobrinos pero no porque somos muy llevados o bromistas con ellos jugamos mucho y trae de esa manera pero no dañamos a los sentimientos sino por bromas o cosas así hemos de esa manera pues jugado se podría decir porque de otra manera no hemos jugado con alguien emocionalmente en esta pregunta digamos que sí por la razón de que les hacemos bromas pero quisimos aclarar en esta para que no vayan a pensar mal en qué razón o sea en esta sí porque es por nosotros o sea que jugamos con los sentimientos y de hecho si comentan aquí van a ver que ahí van a decir ellos que sí pregunta número 15 ¿se sienten solos? no porque somos muy bien acompañados muy bien acompañados muy bien acompañados pregunta número 16 esta es la última pregunta ¿te gustaría tener hijos? claro que sí muy próximo no a un futuro sí un futuro lejano algo lejano la verdad yo sí quisiera tener pero ya que acabamos de hacer todas nuestras metas planes que tenemos esperemos les haya gustado estas preguntas así que con una de esas que estamos echando flojera y vimos las preguntas y sabes que hay que hacer un video de esto y pues espero les haya gustado las preguntas las respuestas que dimos ya saben para las primeras respuestas que no contestamos así que bien ya saben que lo que tienen que hacer 50 no 5.000 5.000 5.000 5.000 likes vistas recuerden que si llegamos a las 5.000 vistas a las 200 likes responderemos las preguntas que dijimos sí y no que ahí donde les daremos muy explícitos en un video por qué razón hicimos esas cosas de sí y no lo que respondimos al principio entonces yo creo que sería todo por el video de hoy recuerda seguirnos por todas nuestras redes sociales que son Facebook, Instagram y Twitter te invito también a que te suscribas aquí abajito y activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones cada que subimos videos recuerda nos dejamos manita arriba te agradezco por haber escuchado y recuerda si tienen alguna idea para algún video déjenos aquí abajito en los mensajitos que ahí los estamos leyendo para ver que a Freddy ya hacemos de video como a ustedes los guste y como nos los pida así que para más preguntitas y respuestas estas sigan este canal nos vemos al siguiente video bye